Hola, mi nombre es Miguel Ángel Cerdas, tengo 19 años, vivo en la comarca Lede y estudio electrónica industrial. Yo estudio electrónica industrial porque quiero progresar y ampliar el horizonte y dentro de cinco años me veo con mi propio negocio. Bueno, mi familia está formada por ser integrante, ella es mi hermana menor Priscila, él es mi hermano menor Manasés, ella es mi mamá Sara y él es mi padre Misael. Quiero agradecer a Beca.berg y a los patrocinadores que hacen posible que el día de hoy pueda estar estudiando. ¡Suscríbete al canal!